... Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor Presidente, honorable Cámara, nosotros hemos pedido y se ha hecho lugar y hemos habilitado con los dos tercios también el ingreso al pedido de sesión especial que existía precedentemente de otro expediente en el mismo sentido de repudio a lo sucedido en Bolivia, la interrupción institucional y obviamente condenando cualquier tipo de golpe de Estado más allá del color político que cualquiera tenga. Es obvio y quiero hablar con absoluto respeto y madurez. Tenemos no una diferencia respecto al valor de la democracia o quizás con algunos sí, pero esa noche cuando yo vi eso, puse y ratifico en un Twitter, repudio toda intromisión militar a la vida política de Bolivia ya que esto es solamente compatible con un golpe de Estado. obviamente, pero el problema no es una discusión solo de la semántica, el tema es analizar un proceso que viene viviendo la región y del cual desgraciadamente ahora no escapó en la vida de los hermanos bolivianos. No me quiero demorar en la historia, allá en el 83 la Argentina era una isla democrática en el medio de un océano de dictaduras casi llenas de contradicciones. La obsesión del presidente Alfonsín era que para que hubiera democracia en la Argentina debía haber democracia en todos los países de la región, si es que quisiéramos estar tranquilos. Y trabajó denodadamente, en silencio, personalmente, yendo a Chile, facilitando que vuelvan los exiliados de Uruguay por Argentina. Hablando con el propio Fidel Castro para que el frente Manuel Rodríguez, que era violento, no hiciera el juego a la continuidad de Pinochet. Trabajo esforzado de años y tiempo, porque había certeza que si en la región no había democracia, la nuestra iba a tener mayor fragilidad a pesar de haberla recuperado. Y lo cierto es que hoy la región está llena de incertidumbres, de distintos tipos, con distintos orígenes. Incertidumbre en Ecuador, incertidumbre en Venezuela, incertidumbre en Chile, incertidumbre en Perú. Y así podría nombrar otros países más de la región. Quizás todavía acá nos quedó este pequeño recato que hicimos hoy, que es un acto que va a significar una transición sin dramatización del reconocimiento electoral. Pero si no recuperamos el concepto integral de democracia a la región, nadie puede predecir qué puede pasar en el futuro. Y lo digo con el mayor de los respetos. Por supuesto que condenamos con palabras más o menos absolutamente lo que pasó en Bolivia. No es posible que ningún general ni un comisario se pare adelante a decirle a un presidente si se va o se queda. Coincido, sí, con el diputado preopinante, que no las dimensiones que conocimos nosotros antes, las Fuerzas Armadas, recobran ese protagonismo. Pero tenemos que ver la película completa. En Venezuela hay un problema y serio. Y hay informes de Naciones Unidas. A los que invocó, no lo digo peyorativamente ni como chicana, aún el presidente electo, que han producido una degradación de la democracia. Pero ahí las Fuerzas Armadas sostienen al gobierno. Y en Bolivia, con una crisis política que iba acumulando factores distintos y que no justifican lo que sucedió, ahí las Fuerzas Armadas, en vez de pararse al lado, a parar el desorden, no pueden decir que la policía sola podía sacar a un gobierno. Y lo digo con respeto, me llamó la atención porque condeno brutalmente que el presidente renunciado y tal vez de buena fe, como lo dijo, porque lo hacía, haya hecho responsable y quizás con razón, no sólo a la oposición y a uno fundamentalmente, y a la policía. Y salvo en un Twitter muy chiquito a la Fuerza Armada. Y sin embargo, nosotros debemos ser más fuerte que cualquiera la condena de un intento del quebranto institucional. No sé cómo será eso, no lo conozco, ni a qué obedecerá. Los militares que dijeron que debía dejar el gobierno, no dijeron más nada. Algunos dicen que uno de ellos debería ser el presidente, no sé, cosas de la POPU, es más grave lo que está pasando y que repudiamos y que hay que actuar de la región para salvar vidas. Por los muertos, por la situación social, por las persecuciones, por lo que no podemos admitir, pensemos como pensemos. Está absolutamente claro y coincidimos. Pero sí, tenemos una diferencia en nuestro expediente, quizás, o en el de ustedes, que es mirar una película completa, porque para nosotros y para mi partido, y creo que para cualquiera que sea demócrata, hay tres requisitos indispensables que dan la calidad del valor de la democracia. Primero, soberanía popular. En segundo lugar, institucionalidad plena con respeto del funcionamiento de los poderes. Y tercero, elecciones libres, sin trampa y sin fraude, porque eso también deslegitima la democracia. Entonces, donde lo digo con mucho respeto, lamento que no podamos arrimar una misma expresión, yo creo que también en los últimos años en la región, a raíz del crecimiento de la economía y en buena hora en algunos países, no en todos, se generó la expectativa de que el crecimiento económico te justificaba la idea de no tener que dejar nunca el gobierno. Y eso es absolutamente incompatible. Te podés ir con los mejores aplausos por el crecimiento de la economía, pero la democracia hay una ley que es de fuego, que es la alternancia. Y ahí estamos frente a una discusión, ustedes no la quieren abordar, solamente alguien dijo de paso por ahí, bueno, sí, hubo fraude, pero se corrigió, llaman después elecciones. Y yo creo que con todo lo que significó el advenimiento de Evo Morales en Bolivia, no sólo de la vida indígena, lo que significó los primeros años en la economía, se tentó después, se tentó por gula de poder y eso no justifica lo que pasó, pero también hay que decirlo si queremos escribir la historia para que no se repita y para que se cumplan esos tres principios de la democracia. Y desde la primera vez, después vino con la reforma constitucional muy buena, después vino con la reelección, después vino el referéndum y el referéndum te salió mal, entonces fui a un tribunal que yo constituí y declaró que era un derecho humano tan universal como que puede seguir siendo presidente toda la vida. Y a partir de ahí, eso también fue sumando a la convulsión del conflicto político que se desarrollaba en el país y que reitero no justifica de ninguna manera el quebrantamiento institucional, pero hay que ponerlo en su dimensión, no hay que tener miedo de decirlo, porque si no se puede repetir en otras partes y acá no es un problema de ideología o de color político y así fue y no aceptó el resultado del referéndum y después como en la elección estaba ahí el balotage dando vuelta, no como acá, pero daba vuelta, ahí se suspendió, se apagó la luz y ahora y después pidió una veduría a la OEA y la veduría demostró de que había irregularidades y que había que convocar nuevas elecciones, entonces lo que quiero decir es que la película que terminó desgraciadamente con un hecho que es condenable y que hay que volver a la institucionalidad con elecciones limpias, transparentes, con vedores internacionales y que la región debe acompañar en tanto y en cuanto ha firmado en Ushuaia y firmó el estatuto del Mercosur es que no se puede tener dos varas para sostener la democracia y una sola vara, me guste a mí o no me guste y significa institucionalidad, soberanía popular y fundamentalmente que no tengamos ese pecado de gula de poder que termina deteriorando inclusive lo bueno que se ha hecho o que se puede haber hecho, entonces señor presidente honorable cámara quiero decirle que lamento no haber podido congeniar un documento que contenga lo que es nuestro criterio es parte de un proceso de una película que desgraciadamente ojalá no ocurra no se siga repitiendo con incertidumbre en la región, anoche el embajador argentino en Chile tuvo que salir de su casa porque estamos frente a otro problema y no me quiero demorar que nos abarca toda la política y ustedes van a ser gobierno ahora en Europa efecto de la desigualdad de los problemas globales aún hoy maltrecho no a veces algún partido de derecha encausa el conflicto va al gobierno aunque no nos guste pero en la región no se están encauzando institucionalmente está yendo a la calle de una manera en que no se encauzan ni siquiera por el voto y eso hay que tener una lectura política seria y profunda de la cual estamos dispuestos a compartir porque es un problema que tenemos encima y no se lo puede ignorar así que señor presidente lo que nosotros proponemos es que como hay expedientes de distinta manera presentado y con distinto número al momento de la votación atento que no pudimos congeniar un único documento que nos exprese es que tratándose de declaraciones es que como se habilitaron los expedientes se vayan votando posiblemente en nuestro pierda no importa expresamos una idea que como dijo el diputado Rossi obviamente condenamos cualquier interrupción institucional y queremos que se normalice y con elecciones limpias y lo más rápido posible pero que se vote no apelemos a una discusión de interpretación reglamentaria porque a nosotros eso no nos asusta nuestra vida está juzgada por la democracia es más la historia en algún momento va a decir si alguno de los últimos episodios la mayoría de nuestros gobiernos que no pudieron terminar fueron porque eran malos gobiernos o porque alguien los empujó como dijo alguien que condujo durante muchos años al frente para la victoria independientemente si eran buenos o malos algún día se va a saber entonces no queremos repetir eso pero queremos que en libertad cada uno vote la expresión de cómo ve esta realidad partiendo de la base que sin democracia o con democracia devaluada lo que no hay es futuro lo que hay es anarquía hay caos y posiblemente muerte y eso ya lo vivimos y no queremos volver nada más presidente gracias señor diputado de acuerdo